Apple ha vuelto a hacerlo. Ha sacado una nueva generación de su reloj, el Apple Watch Series 3. Se trata de un reloj que por fin tiene batería de más de un día y además tiene mucha mejor pantalla y una de sus claves, un procesador avanzado que es capaz de hacer que podamos hablar con Siri mucho más fácil. Además nos va a contestar, ya no nos contestará con texto sino también con voz. Una de las innovaciones más interesantes es la conexión 4G. Si fuese así tendría aquí un punto rojo. La versión para España y América Latina todavía no tendrá esta opción hasta que llegue en acuerdo con las operadoras. Apple ha conseguido centrarse en la salud. Lo que ha hecho es poner un chip que procesa mucho mejor cómo es nuestro ritmo cardíaco. A partir de esos datos nos va a dar consejos de entrenamiento y de mejora de nuestro estado físico.